Un accidente laboral mantiene a la actriz Amira Bustamante en el lecho del dolor. Ahora sin poder actuar se encuentra en una lamentable situación que pone en evidencia como los artistas que no tienen una relación laboral con algún canal están desamparados y no cuentan con ayuda para hacer frente a los gastos médicos que deben afrontar en caso de una enfermedad. La ayuda para Amira llegó de parte de sus amigos artistas que se unieron para ser parte de un gran show benéfico, el mismo que se realizó en las instalaciones de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas, donde se logró recaudar los fondos para poder costear los gastos para su tratamiento médico. Para Música Talento S, Julio César Ramón.